Los éxitos que él gana se los agradece a un entrenador y eso es muy bueno. Se habla de que el joven está con los pies en la tierra, sabe de dónde viene. Vamos con Juan Flores Sumaya. ¿Cómo te encuentras, Juan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos ayudando a los muchachos para que realicen sus actividades deportivas. Por lo de la pandemia estamos trabajando con muy poca gente, como se van a dar cuenta. Pero son muchachitos que tienen posibilidades de representar al Estado en próximos eventos. Al otro lado se encuentra el campeón y gran amigo y gran persona, Ramiro Reducindo. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, muy contento. La verdad, un gusto tener a esa gente por acá de división deportiva. Y sobre todo, pues como dijo el profe Juan, aquí estamos poniendo con nuestra anista de arena, con estos jóvenes, nuevos talentos, nuevos prospectos. Y pues no tan gran, bueno, un poco gran por diciembre, pero ahí va, ahí va la cosa. Gracias, muchas gracias. Aquí andamos. Ramiro, una pregunta. ¿Cómo ves el nivel de boxeo, el nivel de práctica a los chavos de ahora, a los de antes? ¿Cambió algo en dinámica también? ¿Cómo entrenan ahora? ¿Es lo mismo? Mira, la vieja escuela es muy diferente, ¿no? Hay cosas que se van por el mismo grado de dificultad para calificar a unos panamericanos, a unos centroamericanos. Va evolucionando el boxeo día con día. Como tú lo ves en las pelas profesionales, en la amateur pasa lo mismo. Nosotros entrenamos diferentes tipos de entrenamiento. Lo que no cambia, o lo que yo pienso yo que no debe de cambiar, es el hambre de cada atleta, de cada deportista, ¿no? Las cargas de trabajo son diferentes. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ahora son más fuertes, son más explosivos, son más rápidos. Antes a lo mejor ese nivel no era el que tú mirabas, ¿no? O simplemente con tan solo el hecho de decirte, hablando de todo un poco, el nivel que nosotros manejamos fue un nivel que nos dio a ser campeón de los Juegos Panamericanos. Entonces, llegamos a las Olimpiadas, perdimos con uno campeón de Europa. Y eso es lo que te habla de que se hizo un trabajo muy bien. Y ahora, para llegar a ese nivel, y lo que tú ves, sí se puede, pero tenemos que evolucionar. Pues tenemos que trabajar como estamos trabajando en Unión, pero todavía con más capacidades, con diferentes cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora el nivel es más duro, es más fuerte. O sea, solo el hecho, no vamos a dejar mentir, aquí está Juan Sumaya, tuvo a Isaac intentando ir a unos Juegos Panamericanos. No se logró la clasificación, Isaac es un peleadorazo y tan profesional, va invicto, va a ser campeón del mundo con el favor de Dios. Entonces, a eso me refiero, pues, o sea, no que era más fácil, sino que tenemos que evolucionar más. ¿Para qué? Para que estos chavos que dan la edad de 2004, 2005, 2006, cuando lleguen a la etapa de primera fuerza, sea un equipazo, sea un equipo muy fuerte, y que tenga las cualidades y las capacidades para desarrollar en ese nivel. O sea, aquí ganamos, aquí ya ganamos en regional. El año pasado, gracias a Dios, el año pasado pasamos cinco, seis, perdón, y se nos fueron por los Juegos Nacionales. Y ahí yo creo que era crucial jugarlos a ellos y lograr un objetivo muy, muy bueno iba a ser. Pero bueno, ahora vamos a esperar a estos que vienen, con más hambre, con más ganas. Algunos repiten categoría, otros suben de peso porque son chavos que van evolucionando. Pero eso que tú acabas de decir es muy cierto. Nosotros también tenemos que evolucionar. ¿Por qué? Porque el boxeo va cada día mejorándolas todo. Y qué bueno, y qué bueno porque nos hace, tanto la pandemia, nos hace ser, como dicen por ahí, pues evolucionar, adaptarnos a lo que estamos viviendo, ¿no? Transformar. Transformarnos, exactamente. Y ahí va la cosa, y va la cosa. Estamos muy bien, estamos contentos. Y pues con pocos jóvenes podemos pulirlos con más. Ahora sí que a molde, a corregir los errores. Esa es la ventaja que tenemos. Y gracias a las autoridades que nos permiten trabajar con este, con este, sana distancia, con pocos jóvenes. ¿Por qué? Porque pues algunos lugares están cerrados, la mayoría. Y a seguir trabajando, a seguir trabajando y tener fe en Dios en que todo va a salir bien y que vamos a estar bien en unos meses más adelante. Muchas gracias, campeón. Te agradecemos por tus palabras, por el tiempo. Esperemos estar viniendo más seguido. Si nos invitan, ver una sesión más cerca, un chavo que tenga un prospecto para darlo a conocer también. Igual, y los planes que tenga. Sí, no, sí, con muchísimo gusto. Le agradecemos a ustedes este tipo de redes sociales que nos ayudan mucho a promocionar. Ahorita pues digo, no podemos tener mucha gente, pero les agradecemos mucho. Y ustedes son parte fundamental de que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Y dar las gracias a Manzano, a ti, por este trabajo que hacen, que es muy bueno, que ya ha estado en su programa. Y un saludote y luego por acá, Pepe, para una carril pasada, por cierto. A darle más los cachetes. Gracias, campeón. A ver. Ahora de nuevo estamos con Juan Sumaya. Juan Sumaya es un gran, como le decía, es una gran persona. Es un gran entrenador. Vemos que los mismos boxeadores que él ha manejado lo respetan. Le mandan muchos mensajes. Por ahí vimos que Saga agradeciéndose por tanto apoyo. Entonces los éxitos que él le gana, se los agradece a un entrenador y eso es muy bueno, ¿no? Se habla de que el joven está con los pies en la tierra, sabe de dónde viene. No dudamos que sea un gran campeón o vaya a ser un gran campeón. Porque tiene las facultades y cualidades. Y un chavo muy disciplinado. ¿Qué nos puedes decir tú de Isaac? Como, desde tú, sabemos que tú lo llevaste desde un inicio, lo estuviste con él. Más allá del entrenamiento deportivo, fuera de, también hay convivencia con un familiar o amigo, se puede decir. Sí, claro. Platícame cómo es Isaac fuera de y dentro de. Pues mira, empezamos con Isaac dentro de, dentro del gimnasio. Él se inicia a la edad de 13, 14 años. Él era un muchachito robusto, obesito, pesaba 105 kilos. A pura disciplina, a puro, con muchas ganas, él logró dar 75 kilos. Él fue a su primera Olimpiada Nacional, no obtuvimos un resultado. Después fue a la segunda, trajo medalla de plata. Y en su tercera Olimpiada Nacional ya pudo agarrar el oro. De ahí, ya nadie le volvió a quitar. Ya obtuvo como tres o cuatro medallas de oro, que fue lo que lo llevó a la selección nacional. Y ahí, pues, participó por México en un juego centroamericano, donde desgraciadamente no se le dio el resultado. Pero habla de la disciplina, las ganas que tiene, porque de antemano, cuando fue a esos juegos, era un muchacho muy joven. Decíamos que era un caballazo, pero fue muy rápido. Era un muchacho muy bueno, pero le faltaba la experiencia. La experiencia tiene mucho que ver en este caso, porque él fue muy joven. Desgraciadamente no se dieron los resultados y él pasa a formar parte del profesionalismo, en donde ya tenía muchas ganas. Su ilusión era ir a los Juegos Olímpicos, pero desgraciadamente ya no se dio el resultado. Y decidió impulsionar al boxeo profesional, en donde ahorita se encuentra invicto, con siete peleas, cero perdidas. Un muchacho muy disciplinado, que logra lo que se propone y primero Dios, como dice nuestro compañero Ramiro Reducindo, va a ser campeón del mundo. Primero Dios. Con mucha confianza, primero Dios, exactamente. Juan, ¿y cómo es Isaías por fuera, como amigo, como persona? Isaías es un muchacho que ahorita está bien centrado todavía, como tú lo decías, él siempre mira de dónde viene, de las raíces, como lo dices perfectamente. Siempre que tiene oportunidad, pues nos manda saludos. Yo me siento muy orgulloso, desgraciadamente, pues él se encuentra en Tijuana ya con el señor Eri Barra, que le mando un gran saludo. El señor Eri que lo está promoviendo muy bien. Juan, sinceramente, se encuentra en muy buenas manos. Él es un muchacho que obtiene lo que se propone. Cuando íbamos a ser, cuando fue a la Olimpíada Nacional, voy a ser campeón nacional, profe, y se preparó y le echó muchas ganas y logró ser campeón nacional. Él, si dice voy a hacer esto, lo logra. Es un muchacho muy disciplinado, que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Un gran muchacho, muy humilde, trata de ayudar a la gente, tiene ángel, tiene ángel, te digo porque tiene muchos amigos, carismático, no tiene vicios. Sinceramente, es muy buena persona. Juan, a lo largo del deporte californiano, hablamos de dinastías. Él viene de una gran dinastía, su papá, Isaac Isaías Lucero, el señor padre, es un gran boxeador, mucha la leyenda que se hace ya a raíz de él. Sabemos que viene también su hermano, su hermano, ¿cómo es él también como peleador? Pues Isaías es un boxeador que también ya tiene 10 peleas, también va invicto, se encuentra invicto, un muchachito que pega bastante fuerte. Creo que él tiene la pegada del padre, como lo dices, ellos son tres, Isaías la bestia lucero, papá. Viene de la dinastía con Isaías, un muchacho que pega muy fuerte. Anduvo ahí dando, no entrenaba al 100%, pero ahorita ya se encuentra con su hermano, bien motivado y ha dado muy buenas peleas. Y esperemos en Dios que él también logre su objetivo y ojalá y Dios quiera lo estemos viendo coronarse campeones del mundo. Y incluso aquí en Baja California Sur, como lo fueron los hermanos García e Irales, les mando un fuerte abrazo al Rayito y al Príncipe. Fueron campeones del mundo y ojalá y Dios quiera y si hay posibilidades se van a coronar también los dos hermanos, ahora pues sería la dinastía lucero. Esperemos en Dios. Muy bien. Por último, cambiando de tema rápidamente. ¿Cómo estás tú como entrenador? ¿Cómo ves ahorita a los chavos? Pues la verdad, en mi persona yo me siento motivado, me gusta mi trabajo, me gusta trabajar con jóvenes, principalmente que no anden en las esquinas drogándose, que no anden pensando cosas malas. Me gusta ir al gimnasio, me gusta que vengan muchachos a trabajar, a hacer deporte, a hacer deporte principalmente. Es mejor invertir en el deporte, a estar invirtiendo en un centro de rehabilitación, en un centro de alcohólicos. Mejor manden a sus hijos a entrenar, a cualquier deporte, boxeo, fútbol, béisbol, lo que ustedes quieran, pero mándenlos. Pues inviértale al deporte. Es preferible estar invirtiendo en una cárcel, en un centro de rehabilitación. No, ya. Y los muchachos, pues te digo, aquí tenemos, como te comentaba nuestro compañero Ramiro, desgraciadamente este año, ¿qué pasó? Pues nos agarró la pandemia. Teníamos seis muchachos en Baja California Sur, de diferentes gimnasios, que tenían muchas posibilidades. Creo que iba a ser el mejor año para Baja California Sur de los últimos tiempos. Los seis muchachos que estaban en la selección regional, que pasaron a la regional y que iban a la nacional, tenían muchas posibilidades de traer medallas de oro. Pues desgraciadamente la pandemia nos afectó, sinceramente a Baja California Sur le afectó bastante. En ese aspecto, como decía Ramiro, el próximo año repiten la categoría, unos suben, pero hay que seguir trabajando y echándole ganas, siempre motivando a los muchachos para que trabajen y entrenen bien. Muy bien, pues muchas gracias, Juan, te agradecemos el tiempo. ¿Algún mensaje que quieras mandar, un saludo a alguien? Pues mira, le mando un saludo a Pepe, Pepe Manzano, tu hermano, y pues gracias, como decía Ramiro, gracias a ustedes, visión deportiva, que nos echa la mano, que promueve el deporte, porque no nada más es boxeo, es fútbol, he visto karate, he visto bastantes deportes, sigan echando ganas, le agradecemos a toda la gente que hace posible que Visión Deportiva esté apoyando al deporte, es todo por el bien del deporte. Claro que sí, muchas gracias, Juan, gracias a todos por el apoyo y pues nada más. Muchas gracias a todo, a todo el público que le guste el museo y todos los deportes también. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Gracias.